La jueza, instructora de la causa, resolvió la puesta en libertad del exdiputado socialista a pesar de mantener que, bajo su criterio, existe riesgo de destrucción de pruebas y de recomendar su ingreso en prisión. Esto, que parece contradictorio, tiene una explicación. Si no solicitan, en este caso, las partes acusadoras, que no hay, pero si no lo solicita el fiscal la medida restrictiva de derecho, el juez por sí no lo puede hacer, por imperativo legal. Si el Ministerio Público, que está en su derecho también de decir o de argumentar que no existen elementos para solicitar el ingreso en prisión preventiva, pues así lo dicta. Sin embargo, otro de los investigados, el exgeneral de la Guardia Civil, supuestamente implicado también en este caso, permanece en prisión provisional. Posiblemente lo haya solicitado el Ministerio Público después de esa comparecencia. Y se han dado los elementos para limitar la libertad. La Fiscalía tampoco considera, en el caso de Juan Bernardo Fuentes, que tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado, que exista riesgo de fuga.